Vamos a cambiar el título, ahí está, sale ese primer freestyle en Twitch, ¡olvidarte! Martín, el beat de la casa de papel, yo siempre rapeo con este beat, o sea, yo siempre uso este tipo de beat para practicar un flow. Igual ahora no rapeo hace demasiado tiempo, así que fija que la voy a cagar. Ok, si escucha peola el beat, se escucha baja mi voz, quiero, quiero que, quiero que, quiero que me digan si el beat se escucha peola, oh, capaz que no se escucha bastante peola, bro, capaz que nadie sabe que en la consola soy, el mejor, solamente a la hora de, 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 de todo lo que la gente me quiere, eh, escucha, no sabe que quiere estar a la ducha, nunca interceden. Cuando viene Lila, con todas las breves en el play, ve yo, ve yo no está, pero ves llorar a otra persona que vos amás. ¿Qué te pasa? ¿Te estás doliendo? A vos papá, no me importa, córtatela, venimos a mostrar. Con todo lo que yo te traigo, oh, oh, esto sí que es flow, bro, estos cuatro se van a quedar en escombros. Voy abajo un poco de volumen, por ahí que la gente te chate en un toque la sube. Si no me estima, solo la sube, nadie a mí me subestima, solamente yo practico esgrima en las nubes, estoy más o menos volando arriba a mi balacera. Estos pelotudos nunca la esquivan. Mi batalla es la mejor de freestyle, solamente artistas, quieren tirarme y no saben que soy el guionista. De su historia, estos freestyle muy picantes te quedan a memoria, este guacho se sigue como el dodo, le clavo dodo, sienta, rima cada vez que entro al beatbox, hijo de puta, vos no puedes porque sabes que esto es la trayectoria, y vos no sos un dodo, morís como Dodoria, y yo ve que están estos raperos que no respetan, se tabalean, pero en realidad le rompo la careta, se la saco, yo lo paco, la corteza yo la saco, y después estos pelotudos le digo que lo gana el flaco, ok, el más flaco de todo el condado, no, 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 ni siquiera estoy drogado, no, 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 bro, ni siquiera soy de eso, solamente vengo demostrado de progreso, esto es blow, y esto es todo lo que estos quieren copiar, no saben que hago p*** con su novia, me la llevo salvo en mente de un chaki de dedo, y estos no saben nada, y eso me chupan huevo, dice el tren, tren, dice el tren, tren, estamos tranquilos con estilo, y por eso le clavo 20, 20, 20, 20, estos guachos los educo puto, porque como un ñoqui con tu coco al purco, 20, 20 se mueren, y seguía diciendo ñoqui, oqui, oqui, e en realidad no es oki doki, como donkey con quinientas, habilidades que siempre se representan, se me traban las rimas, también la lírica, no me imitan, soy militar, por eso estos son como bambos, empiezan a titilar. La concha tu madre, vito, me la hiciste recortina, voy a mover otro, eh, no me trabé, eh, creo, sky, más, sky, más, sky, más, qué, che, después podemos hacer una seccioncita de freestyle cada tanto para empezar a practicar, así de paso me obligo a practicar porque no practico una mierda, y si me pinta competir algún día, estaría bueno estar picante, ¿usted qué dice? Like, pero este chabón amigo es un trap, pero... Muy trap, pero... Tienen pa, tienen palabra, 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 tienen palabra, tienen palabra, que hago que su mente se abra, ay, era la repetida, la típica, pero para mí que nadie me invita, porque ladran, esos perros no me muerden, por eso fíjate que levanten, le hierve, hijo de mi puta, ya no pueden, porque es verde, es tan, es tan, esta protesta nunca te molesta, solamente viene, veneno, no te infecta, uh, quedo pelotudo que me quieren parar, pero no pueden, porque sabe que yo entro en el club, con la pizca afuera, ay, ¿quién dijo eso? La verdad que no me acuerdo, pero no me importa, hijo de puta, porque no estamos jugando contes, pero te juro que soy el terrorista, y en la pista te aterro, te entierro, yo no soy un perro, wow, ay, estos pelotudos dicen que para mí que tira ladrillo y el sonido dice, wow, ay, estos pelotudos que me quieren ganar, pero sabe que yo le pego como en el motai, hijo de mi puta, sabe que viene tu chica y me dice, miau, ay, es una gata muy triste, viene acá porque sabe que se enojó por lo que dijiste, me dice, qué onda, liquila, donde me viste, digo, veníte para acá, no soy un hit, 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 gitano, tampoco gano, hago un hit, un hit y gano, hijo de mi puta, explotó los beats cada vez que grabo, ok, todo sabe que en la música yo la rompo, no me copo, dejo loco, hasta tonto, como trompo, yo lo rompí, ay, se me fue, pero entro al beat, esto pelotudo me quiere empatear, pero no saben que yo le di, un poco de todo lo que quiero, pero no podés hacer nada rap, pero porque sabe que después de esto te vamos a mostrar que siempre recupero todo lo que perdí, o todo lo que la gente decía, pero no pueden porque le di un poco de frío todos los días y que tómense el palo guachín, que les tira, solamente te diría que todo, que todo, que todo, aunque se me escape, nadie lo sabe porque soy el único de todo que tiene esa clave, me dicen COVID, ha, soy un da, para, para que me trabe o me ahogue con la saliva, y esto no necesitan nada manigazo y mejor del freestyle, ey, my name Lee Kila, así que vos será la boca que domina la y su mental, representando la Argentina, y este tiro es letal, estos guachines no combinan ni una rima, papá, venimos para rapear, y la manera que otro ramiro me quiere tirar para mí, no do, mi, 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 mi narración, eh, la mejor, cada vez que tiro rimas cada vez que tiro vlog, estos hijos de puta que no es para mí, pero no pueden porque saben que para mí que soy como Greta y llora, ey, 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 yo soy el máximo, pero para mí que estoy al máximo, estos pelotudos no pueden hacer más nada porque saben que para mí que lo lastimo, ah, lastimo, 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 ey, lastimosamente, estos pelotudos hacen todo lo bueno, pero no saben que para mí que nosotros son un hater porque me critican, yo le digo que mi, mi chica me olvidé de aquí, va a decir, pero cuando está tan, quiero al beat, pero cuando está tan, tranquilo que estos guachines no saben nada de mí y quieren hablar, y quieren hablar, fíjate que para mí que rompo el beat, que rompo la música, que rompo un hit, y que también ahora estoy rompiendo un beat, ah, se hacía el peor Uy, sabéis como voy a, sabéis como voy a rapear, bro Uy, ok, ok, está la momia, y estos guachos que no tienen traje gloria, se hacen loco y no solamente me odian, no, 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 no saben que tengo el estilo, wey, y estos guachines entienden, free, stay, por eso les digo la ley, esto es todo lo que yo les dije, quieren pegarme pero no pueden porque saben que es ley, voy a explicar rápido todo como es, dice, opa, el lauti, pero fíjate que soy el bauti, yo lo bautizo, soy el pastor que le va a decir que la utilidad de mi habilidad, es la mejor de todos, no tiene dignidad, hijo de mil putas, los voy a matar, estos raperos no saben nombrarme a ninguno porque saben que voy a dispararle con el sonido, por eso te voy a decir otra vez que tengo todo frito y también contenido, me dicen el edificio, yo no soy el edificio, solamente llegué acá con sacrificio, hijo de puta, el rapear es mi vicio es un fucking vicio, pero que lastima que se acaba el aire, eso por la falta de practicar, voy a platicar con la gente de Buenos Aires, que me dice el genónimo, yo te digo que no soy un anónimo, solamente te voy a decir que soy el mejor de todos los genónimos, eso es todo lo que la gente me quiere decir, pero no puede porque saben que para mi que voy a decir un doble, te busco todo lo que estoy leyendo por eso, fíjate que para mi que los ritmos los comento, vas a ver que toda la gente me dice con Fernando, solo te has subido, bro, ahí me trabé la puta que me parió, pero no me importa porque saben que soy un humano, oh, oh, shit, me dice un par de cáncer, ninguno sabe que este risa, no este camper que han perdido su nivel, pero el auber, dispara la sniper, esto mata porque está ahí, perdónenme, porque voy a decirle de nuevo que estos no saben que esto, le pongo un huevo, oh, shit, esto tiene el tremendo outfit, es la palabra que me tira mientras rap yo en el beat, esto boludo me quiere, es maravero, no, pues tampoco saben que me voy a matar de nuevo, para ver, hijo de puta, te voy a decir de nuevo que esto, ay, puedo trabajar, ay, pero no me importa el freestyle, solamente me importa decir que puedo soltar todo lo que hay adentro de mi, yo me puedo decir que ahora me siento relajado, porque hace mucho que no rapeo, pero estoy más confiado, hace mucho que no practico, pero se lo aplico a vos, está dado, anda, sabe que campo en un evento grande, aparezco de jurado, ay, la tiré por ahí, pero bueno, se lo vi en free, es un free, después toda la gente va de suña y está haciéndolo, ay, es así, este pibe te está soltando, date hermano, del tarrapea a los trappers, están en seco, segundo plano, yo estoy en un plano, estrale, estoy aéreo, en un aeroplano, porque mi hermano, soy un acero, vamos a hacerlo, continuo y sacarla todo del medio, porque no soy el coronavirus, yo soy el remedio, para la gente, ok, para la civilización, para la civilización, porque sabes que en la canción que te canto, yo no soy un tonto, tampoco soy un chantaje, pero pronto, yo te corto, yo te rompo, todo el orto, hijo de puta, sabés que sos tonto, bla, ya está, ya está, me cansé, bueno gente, ese fue, empresas de freestyle, leadkiller, para hacer un poco más de freestyle, consulten a leadkiller, voy a retarar, pinta jugar ese pequeño GTA roleplay, o no pinta jugar ese pequeño GTA roleplay,